Y me voy a enlazar rápido con mi querida Nayeli Medina que está ahí en Guadalajara. Nayeli. Hola Paco, muy buenos días, saludos hasta Acapulco. Hoy nos encontramos en el tradicional Mercado San Juan de Dios con el señor Salvador Sáenz que nos va a preparar una torta loca que es uno de los platillos más tradicionales de aquí de la Perla Tapatía. ¿Cómo se prepara este platillo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Antes que nada agradecido por la oportunidad de dar a conocer este producto prácticamente típico ya de nuestra ciudad. Esta es una telera como conocemos normalmente y lleva una cantidad generosa de pierna, pierna y lomo. Enseguida tenemos su lechuguita, tenemos mi tomate y tenemos algo que es... Lo más tradicional, lo más delicioso. Lo más... Delicioso. El toque que le da la mayonesa. ¿Qué día se abren aquí? Aquí estamos todos los días, todos los días. Todos los días del año. Todos los días del año y todo el día. Estamos de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, esperando que... Y aparte, ellos renacieron como el ave fénix de las cenizas porque después del incendio que hubo en el Mercado San Juan de Dios, pues volvieron a nacer aquí en este negocio, Paco. ¿Cómo ves? Pues bueno, aquí nos despedimos también desde el Tianguis Turístico de Acapulco con mi querido Lalo Palazuelos. Por favor, vengan a visitar Acapulco, hay que apoyarlo. A todos ahí en el estudio, Nayeli, a Talo, gracias a todos. Lalo, gracias. No, hombre, un placer. Saludos a todos. Adiós.